Hola, vamos a realizar el siguiente ejercicio que nos pide factorizar la siguiente ejercicio. Entonces vamos a factorizar esto. Entonces para esto debemos tener en cuenta que esto es un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Entonces debemos identificar quién es a porque él nos sirve para poder factorizar fácilmente. Le identificamos que a es 10, pues es el que acompaña el x al cuadrado. Por tanto lo que debemos hacer es multiplicar toda la expresión y dividirla por ese elemento, en este caso por 10. Entonces vamos a multiplicar y a dividir por 10. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque 10 dividido entre 10 da 1. Y todo entonces quedaría multiplicado por 1 y algo multiplicado por 1 es el mismo objeto. Entonces aquí pues no va a x, va 10x a la 2 más 11x menos 6. Entonces multiplicamos toda la expresión y la dividimos entre 10. ¿Qué sucede? Pues este 10 toca multiplicarlo por este 10. Por este primer elemento, este 10 por el segundo elemento y este 10 por el tercer elemento que es menos 6. Entonces multiplicamos 10 por 10 me da 100, 100x a la 2. Y este 10 por este 11 lo multiplicamos pero lo dejamos expresado. Separamos el 11 de la x y queda de la siguiente manera. 11 y aquí la x. Los hemos separado un poco y este 10 lo voy a meter en medio de ellos. Va a quedar así. 10. Entonces ¿qué hacemos? Separamos el 11 de la x e introducimos el elemento por el que vamos a multiplicar. Pero realmente no realizamos la multiplicación, la dejamos expresada porque este número lo vamos a necesitar. Por otro lado, te multiplicamos 10 por menos 6. Es decir, lo multiplicamos. 10 por menos 6 daría menos 60. Todo eso dividido entre 10. ¿Qué sucede? Aquí debemos sacarle raíz a este elemento que va a tener una raíz cuadrada exacta. Que en este caso raíz de 100 va a ser 10. Y vamos sacarle raíz a esto. Raíz de x al cuadrado pues sería x. Y todo esto lo elevamos al cuadrado. Todo esto en pocas palabras lo vamos a expresar como un cuadrado. O sea, 100 es 10. 100 raíz cuadrada de 100 es 10. Raíz cuadrada de x. x al cuadrado es x. Todo eso entre paréntesis. Le va a hablar 2. Más 11 por 10. x menos 60. Todo eso dividido entre 10. Algunos profesores o algunas personas saltan de este paso aquí. Aquí también es válido saltar de este paso acá. Simplemente este paso no lo hace. ¿Qué sucede? Entonces vamos a buscar dos elementos o dos números de tal manera que al multiplicarlo nos dé el elemento que está aquí. En este caso 60. Y al sumarlos o restarlos me den el que esté aquí. En este caso 11. Tenemos que buscar dos números entonces. Dos números a veces no son fáciles de encontrar. Entonces lo que uno debe hacer es descomponer este elemento en factores primos. Si lo puede hacer mentalmente, bien. Si no, pues lo hace descomponiendo esto en factores primos. 60. ¿Cómo? 60. Destacamos la mitad es 30. La mitad es 15. La quinta parte es 3. Y la tercera parte es 1. Entonces aquí tenemos una serie de elementos los cuales debemos multiplicar entre sí para que nos dé 60. Y vamos a tratar de buscar dos números que al sumarlos o restarlos me dé 11. Y aquí fácilmente. 5 por 3 me da 15. Y 2 por 2 me da 4. Y 4 por 15 me da 60. Y si lo resto me da 11. Que es el elemento que estoy buscando. Por tanto los números buscados son 4 y 15. Aquí me salió de primera. Puede suceder que hayan otras combinaciones. Que tenga que combinar estos y estos dos. O 3 con 1. Bueno. Hay muchas combinaciones. Entonces en este caso ¿qué sucede? Abrimos paréntesis. Cerramos paréntesis por este lado. Aquí ponemos la raíz cuadrada que teníamos del elemento. En este caso 10x. Tanto al inicio de aquí como al inicio de acá. Que es el mismo elemento que nos va a aparecer aquí. Y aquí entonces vamos a poner 15. Puede ser 15 y aquí 4. O puede ser 4 y 15. Es lo mismo. Entonces ahora vamos a mirar qué. Bueno. Todo eso va a dividir entre 10. Vamos a mirar qué signos van aquí. El elemento que está en la mitad. Que en este caso es positivo. Nos da el signo del mayor. El mayor entre estos dos es 15. Y él nos va a decir. Ey. El mayor es positivo. Por tanto el 15 va a positivo. Y ahora este elemento nos dice. ¿Qué sucede cuando yo multiplico el anterior? Con este. Entonces mire que el anterior al multiplicarlo me dio negativo. ¿Qué sucede? Que este debe multiplicarse con alguien y me debe dar negativo. Si él es positivo. Pues este alguien debe ser negativo. ¿Por qué? Porque positivo por negativo me va a dar negativo. Menos 15 positivo por menos 4 me da menos 60. Entonces aquí compruebo. El elemento es 15 positivo y menos 4. Otra vez. Este elemento del centro me da el signo del mayor. Mientras que este elemento me da el signo de. Me da el signo que se obtiene al multiplicar estos dos. Si él es negativo y este es positivo. Pues este debe ser negativo. Porque al multiplicarlo me tiene que dar negativo. Bueno. Este elemento que está aquí siempre se va a poder cancelar. Ya sea de forma directa o de forma fraccionada en dos partes. ¿No? En las dos partes que hemos factorizado aquí. Entonces aquí miremos. El 10 y el 15 están en la misma tabla de multiplicar. En este caso están en la tabla del 5. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 10? 2. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 15? 3. Entonces al factorizar el 5 de esta expresión me queda 5 factor de 2x más 3. Ahora. El 2. El 10 y el 4 están en la misma tabla de multiplicar. Que es la tabla del 2. Vamos a sacar factor común. ¿No? Ese es el caso. Y lo hago así. Entonces como ellos están en la misma tabla de multiplicar. Que es la tabla del 2. Saco el 2. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 10? 5. Este me daría 5x menos. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 4? Otra vez 2. Y todo eso dividido entre 10. ¿Qué sucede? 5 por 2 me da 10. Entonces este 5 por 2 me da 10. Y lo puedo cancelar con este 10 de acá. Por tanto entonces me quedaría que esto es igual a 2x más 3. Todo eso multiplicado por 5x menos 2. Entonces aquí tengo la forma expresada. Factorizada. Perdón. De este trinomio. Esta es la forma factorizada de estos dos. Entonces recuerden que este trinomio es de la forma x al cuadrado más bx más c. También podemos realizar otra factorización que sería esta. 2x al cuadrado menos x menos 10. Entonces recuerden. Vamos a multiplicar todo y dividirlo por 2. Entonces todo se multiplica por 2. Todo se multiplica por 2. Y se divide entre 2. ¿Qué sucede? 2 tengo que multiplicarlo por 2. Tengo que multiplicarlo por acá. Y tengo que multiplicarlo por acá. Con la excepción de que aquí voy a separar. El elemento que está aquí lo voy a hacer visible. Es un 1. El elemento que está aquí lo voy a separar para introducir este 2. Entonces 2 por 2 me daría 4. Muchos entonces pasan al paso directo. Me ponen 2x porque 2 por 2 daría 4. 4x a la 2. La cual puedo expresar como 2x. Todo eso le va a la 2. Entonces he saltado el paso como lo había dicho acá. He saltado el paso. Entonces ahora recuerden que el 1 lo separo. Lo dejo aquí tico. Y pongo la x lejana. Y multiplico el 2 por esa x. Lo dejo así. Miren. Que es el mismo elemento que aparece aquí. Y este si lo multiplico. 2 por menos 10 daría menos 20. Todo eso dividido entre 2. Ahora. ¿Qué sucede? Tengo que buscar dos números de tal manera que al multiplicarlos me dé 20. O al sumarlos y restarlos. O restarlos me dé 1. Es decir. Aquí los números son 5 y 4. Fácilmente se puede ver. Si no los puedo encontrar. Pues descompongo factores primos. Mitad de 20 es 10. Mitad de 10 es 5. Y quinta de 5 es 1. Aquí tengo 2 por 2 me daría 4. Y este sería 5. Los números son 4 y 5. Porque al restarlos me dan 1. Recuerden que entonces abro y cierro paréntesis aquí. Todo eso dividido entre 2. Pongo el elemento aquí. Este elemento 2x. El que se repite. Lo pongo aquí. Y pongo el 5. Y el 4. Recuerden que el elemento central. Que es este. Me da el signo del mayor. Aquí el mayor es 5. Por tanto el 5 es negativo. Y ahora. Si este es negativo. Y al multiplicarlo por este dio menos 20. Pues este que signo debe llevar. Debe llevar un signo positivo. ¿Por qué? Porque negativo por positivo me da negativo. Por tanto tengo la siguiente expresión. Y recuerden que este elemento se puede cancelar con la factorización de algo de arriba. Entonces ¿qué hacemos? Estos dos no están en la misma tabla. Y por tanto quedan de la misma manera. Estos dos están en la misma tabla que la tabla del 2. Entonces de aquí saco 2x. Pues me va a quedar. Para que me dé 2x. Pues aquí tiene que ir una x. ¿Por qué? Porque 2 por x me daría 2x. Más. ¿Qué elemento? Si de aquí saco el 2. Pues me queda 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 me daría 4. Todo esto dividido entre 2. Este 2 se puede cancelar con este 2. Y terminamos el ejercicio. Diciendo que todo esto es igual a 2x menos 5x más 2. Aquí está la forma factorizada de. El trinomio. 2x menos x. Factorizar. Significa que lo que expresemos aquí. Es una multiplicación de dos elementos. Cada elemento se va a llamar factor. Este es el primer factor. Podríamos decirlo. Y el segundo factor sería este. Entonces da la factorización. De el trinomio que mostramos ahí.